Así que bienvenidos, amigos y hermanos. Muy bien, hermano Alvaradejo, pues mire, voy poniendo aquí en pantalla simplemente para hacer un repaso, ¿no? Y por ahí nos nos dejamos de tarea, bueno, hermano Alvaradejo nos dejó de tarea que leyéramos que eran los los capítulos ocho, ocho al doce del libro de de Génesis, en todo, perdón, de Génesis, ¿qué estoy diciendo? Es que estamos en Génesis en el en en ven, sígueme, este del apocalipsis, ocho al doce del apocalipsis, eso fue lo que nos pidió el hermano Alvaradejo que que leyéramos, y bueno, aquí voy a dar un repaso, ¿no? De lo que sí, adelante. Fuimos viendo la semana pasada, hablamos sobre los los siete milenios, ¿no? Los siete mil años que ha de durar la tierra, y aquí fuimos viendo desde Adán, y luego vimos, ¿quién fue este? Noé. Noé. Es Isaías, el Señor Jesucristo, quien vino en el meridiano de los tiempos, luego José Smith, la restauración, luego viene, entonces, el el séptimo sello que hablamos que se habría abierto en el año dos mil, ¿no? También vimos el, pues, marcamos esto, ¿no? El nacimiento de Jesucristo, los veintiún años que aparecen ahí, en el número veintiuno que está sobre la pantalla, que equivalíamos, o bueno, se hizo un una operación, una regla de tres, ¿no? Que era el equivalente a los treinta minutos que menciona ahí, si no me equivoco, en el primer versículo de Apocalipsis ocho. Así es. Y luego, nos quedamos por aquí donde se abre el séptimo sello, que es del que estamos hablando, y en el año dos mil, justo en el año dos mil, y se habló del calendario gregoriano, y se habló de cómo el Señor, en doctrina y convenios, la sección veinte, adopta los años, ¿cuál sería? El calendario de acuerdo con el que tenemos, ¿no? Cuando así es. Que la iglesia se habría de organizar, y dice el seis de abril de mil ochocientos treinta del año de nuestro Señor. Entonces, tomando en cuenta esa esa declaración, y relacionando con Apocalipsis ocho, mencionamos que el equivalente a los a la treinta, a la a la media hora, del cual aproximadamente sería hasta el año dos mil veintiuno. Y luego hablamos, y aquí le ponemos, ¿no? Usted está aquí. Bueno, entonces también mencionamos que este ángel, que era Moroni, que había traído el evangelio, entregándolo a José Smith, y de ahí vienen los siete ángeles, hermano Alvaradejo, no sé si me detengo ahí, o o los o los una vez. No, ahí nos quedamos y los vamos a ir poniendo con la gráfica. Un comentario que recibí, Salvador, era si podíamos ponerla un poco más grande. Amplificar por lo menos la etapa que estamos hablando, ¿no? O sea, puedes ponerla así, que se ve chiquita, y no sé si podemos amplificar. Si vamos hablando del primer ángel, del segundo, del tercero, y la amplificando para que se vaya viendo por partes. Sí, esta plataforma que utilizamos, desafortunadamente no nos permite hacer ese tipo de zooms. Ah, ok, correcto. Solamente así como tal cual está, ahora, tal como lo estamos viendo, es lo más que podemos ampliarla, ¿no? Que es el cambio original. No hay zoom. Ok, bueno, pues lo que podemos hacer, si ustedes quieren ver una parte determinada, nos escriben y se las ponemos ampliada en su correo o en su WhatsApp, con todo gusto. Ahora, también, hermano Alvaradejo, para la persona que le sugirió esto o alguien más, si lo ven, si tienen una Smart TV, como le dicen, ¿no? Pueden verla en un televisor, ponen YouTube, ponen nuestro canal, y lo ven en una pantalla. Para no verlo en el teléfono. De una manera que la van a ver en grande, ¿no? No lo van a ver tan en chico como si fuera un celular, que ahí es donde sí se batallaría un poco más. Correcto, muy bien, entonces nos quedamos en la media hora, de casi media hora de silencio, y explicábamos por qué del silencio, y que las mismas escrituras nos definen por qué silencio, que no se refiere a una época de oscuridad o de falta de revelación, sino que se refiere a una etapa donde no se van a tocar trompetas, porque desde el primer versículo menciona que vio a los ángeles que tenían trompetas, ¿no? Entonces, primero dice que hubo silencio y luego las trompetas. Entonces, no se necesita mayor interpretación que entender que en la primera media hora, casi media hora, no habrá sonido de trompetas, ¿no? Muy bien, entonces, con eso en mente, llegamos a que ya se terminó la casi media hora, y entonces aparece el primer ángel sin trompeta. Que por cierto, hermano Alvaradejo, al respecto, ¿no? Este, traté de hacer la tarea, traté de hacer la tarea, me hubiera gustado tener más tiempo para estudiar más, pero una de las cosas que vi en un manual de seminario, dice lo siguiente, en cuanto a las trompetas, simplemente para ampliar un poquito más el tema en este punto, y dice, esto lo dijo Gerald N. Long, en un, ¿qué se dice? En la, está en la, en la, en la, en inglés nada más, en diciembre de 1987 se publicó este artículo, y dice lo siguiente, las trompetas se usaban en la antigüedad para dar la alarma, llamar a la batalla, a un ejército, o anunciar la llegada de miembros de la realeza. Por lo tanto, el toque de la trompeta anuncia o presagia algo extremadamente importante. Y todo esto lo, lo, lo menciona a la luz de las trompetas del apocalipsis. Está en un manual de seminario para los alumnos, este, y ahí hace declaración para hacer ver esto, ¿no? Que las trompetas justamente se utilizan para anunciar algo extremadamente importante. Importante. Entonces, a pesar de que se abrió la parte del séptimo sello, hubo silencio, todavía no empezaron a sonar las trompetas, sino que las trompetas ya empiezan a anunciar el, la segunda venida de Jesucristo, con eventos, con celebraciones, y celebraciones digo yo, porque van a suceder cosas terribles, pero son celebraciones. Entonces, empiezan a anunciar ellos la, la venida de Jesucristo con sus trompetas. El primer ángel, curiosamente, no sé, vamos a leer cómo se menciona, si nos ayuda Salvador. Sí. En el versículo tres del capítulo ocho. Así es, queridos hermanos, los invitamos, ¿no? Que tengan a sus escrituras a la mano, si tienen escrituras a la mano, seguramente van a surgir más preguntas, más comentarios, y dejamos, de hecho, hermano Barajal nos pidió que leyéramos, ¿no? Del, del apocalipsis ocho al doce. Entonces voy a leer, me dijo el versículo. Tres. Bueno, si quieres leer el dos, habla del, de que se ven todos los siete ángeles y luego aparece uno. A ver, lee el, el, por favor, el dos y el tres. Dice lo siguiente, y vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. Ahí está, y las trompetas ya explicaste tú para qué sirven, ¿no? O sea, ¿qué son las trompetas? Muy bien. Y entonces, dígale. Dice, y otro ángel vino y se puso delante del altar con un incensiario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces, aparece este ángel que tenemos dibujado en color gris en la, en la presentación. Ese ángel no trae trompeta, pero trae, trae un incensario en la mano, en el dibujo. Ese trae un incensario. Entonces apareció este personaje, ¿verdad? Pero que dice que también es otro ángel, vino y se apareció ahí con un incensario de oro que se le dio mucho. Luego en el altar de oro agarró mucho incienso y tenía fuego y todo, ¿verdad? Y entonces, el versículo cuatro, ¿qué dice que hizo este ángel? Y dice, y el humo del incienso subió desde la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Muy bien, entonces, lo que explicábamos en la presentación pasada es que el ángel o los ángeles que aparecerán en esta presentación, si seguimos el modelo otra vez, ¿cómo es que estamos explicando o diciendo, cómo puede ser? Si alguien tiene otra referencia, bienvenida. La referencia que estamos presentando es lo que pasó con José Smith, cuando en los capítulos anteriores, Juan anuncia que vino un ángel en medio del cielo, donde dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. Y entonces, ese ángel, aquel, aquel ángel de mil ochocientos veinte, no, mil ochocientos después de mil ochocientos veintiuno, tal vez, mil ochocientos veintitrés, veintitrés, cuando Moroni, mil ochocientos veintitrés, ese ángel Moroni es el que vio Juan y ese ángel le le entrega, le dice a José dónde están las planchas, y José tiene que ir por ellas, y Moroni está ahí presente cuando él abre la caja y todo, y se da una relación muy interesante, pero el ángel no fue a predicar el evangelio, el que predicó fue José. Entonces, establecido el modelo de que el ángel viene y le da al profeta la tarea específica, entonces se realiza la tarea en la tierra por el que está a la cabeza de la iglesia, que es el profeta o el presidente de la iglesia. Bajo esa, bajo ese modelo, estamos presumiendo que en este punto también será igual, porque es parte de la restauración continua, como dice el presidente Nelson. Entonces, este ángel del que estamos hablando con el incensario y todo, el presidente Nelson recibe la instrucción y entonces bajó su dirección, ya oramos todos, y las oraciones a manera de incienso subieron hasta la presencia de Dios de la mano del presidente Nelson. Entonces, bajo ese análisis, nosotros, bueno, yo estoy planteando a ustedes, sin embarrar a Salvador, yo estoy planteando ante ustedes que él es el presidente Nelson, que ya se empezó a hacer lo que iba a ser el primer ángel, o lo que le toca hacer al primer ángel, y que está en proceso, porque ya se terminó la casi media hora, y entonces aparece este ángel. Inclusive, él hace una oración, histórico, en público, a nivel mundial, ¿quién había hecho una oración de los presidentes así? No, pues no, porque en aquellos años no había tanto, tanta tecnología. Bueno, entonces, eso es lo que planteamos acerca, o que planteo acerca del primer ángel, ¿no?, que está en proceso. Y es muy interesante, si uno está atento, nos vamos a ir dando cuenta de cómo van pasando las cosas. ¿Qué más falta que haga este primer ángel salvador? Versículo 5. Dice lo siguiente, y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. ¿Qué tal? Eso todavía falta, aunque algunas cosas ya empezaron. ¿Te acuerdas que leímos, donde dice voces, tiene una referencia, y nos manda a doctrina y convenios. Doctrina y convenios 88, 89 y 90. Así es, ¿qué dice ahí, Salvador? Dice, porque después de vuestro testimonio, viene el testimonio. Vamos a pararle tantito ahí. Después de vuestro testimonio. Entonces, los que andan dando testimonio ahorita a la gente, al pueblo, predicando, son los misioneros. Y entonces, después del testimonio de los misioneros, viene el testimonio de qué, Salvador? Dice, viene el testimonio de terremotos que causarán gemidos en el centro de la tierra, y los hombres caerán al suelo, y no podrán permanecer en pie. Entonces, ahorita nada más sacaron a casi todos los misioneros, pero no a todos. Entonces, el día que termine de pasar este evento, de que se vayan todos, esa va a ser la señal para que empiecen las características de este, de lo que está haciendo este ángel, ¿no? Está claro hasta ahí. Entonces, este, viene un día, hermano Alvaradejo, en el que no va a haber misioneros de tiempo completo de la iglesia de Jesucristo, predicando en las calles. Así es, y ahí lo dice. Y si nos vamos al manual de doctrina y convenios, el grisecito, el cafecito, y vamos, o libros de discursos del presidente Brigham Young, él dice claramente que eso va a pasar. Claro, él como presidente de la iglesia, ¿no? Él explicó que eso va a suceder, y luego el Elder Maconky también lo menciona, más a del, bueno, ya en su tiempo, como apóstol, ¿verdad? Entonces, no es una idea personalizada, sino que es un, son declaraciones de profetas durante lo que ha sido la restauración. Obviamente, los profetas actuales consideran prudente, pues, que el que quiera saber que lea, ¿no? Nosotros queremos que nos den todo ya digerido, manito, ¿no? Pero está todo escrito. Es cuestión de meterse. Como tú dices, se mete uno y se pica, ¿verdad? Te sigues, oye, aquí hay esto, aquí hay otro, y aquí hay más. Entonces, este ángel que está en proceso, nos va a tocar verlo. Va a venir el día, y cuando ese día suceda, que todos los misioneros se vayan, va a empezar a predicar, ¿qué? ¿Quién va a predicar? El Señor. El Señor. Va a hacer su testimonio, pero su testimonio es a través de terremotos, y a través de la voz de trueno, y a la voz de relámpago, tempestades, olas del mar. Eso es lo que dice. Eso es, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ustedes y yo nos toca vivir, y debemos estar atentos. Este, les comentaba la vez, la vez pasada, la semana pasada, que yo estas presentaciones las he dado, pues, desde que estaba de presidente de misión, y alguien dice que es mi tema favorito, y no tanto es que sea mi tema favorito, es que me dan ansias que estén a punto de suceder todas estas cosas, y nosotros estemos chiflando en la loma, oiga, ¿no? que no nos demos cuenta, y que nos tome la mayoría de los santos esgrime la siguiente declaración, que nadie sabe el día y la hora de la venida de Jesucristo, y es cierto, nadie sabe el día y la hora, y que él vendrá como ladrón de noche. Ahí ya no se aplica a los hijos de luz, se aplica a los que no son hijos de luz, o hijos de Dios. Los hijos de Dios ya se bautizaron y tienen el Espíritu Santo. Para ellos Jesucristo no vendrá como ladrón de noche, pero para los de las tinieblas, los que no tienen el Espíritu Santo, sí vendrá como ladrón de noche. Y aquí en esta gráfica vamos a ver por qué, por qué se dice que nadie sabe el día y ni la hora, aunque la revelación nos ubica muy bien, y muchos eventos maravillosos que estarán sucediendo. Por lo pronto estamos en el primer ángel sin trompeta, Salvador. ¿Alguna pregunta? No, no hay preguntas, solamente yo quisiera mencionar esta idea, o lo que estaba pensando, ¿no? Sobre este ángel sin trompeta, está en el himno de Sion que cantamos, el número ocho, intitulado ¿qué es lo que vieron en las alturas? Y en el primer párrafo dice lo siguiente, ¿no? Dice, ¿qué es lo que vieron en las alturas? Vimos un ángel que voló. Pregunta, ¿trajo algún mensaje al mundo? Y responde, el evangelio de salvación con poder apredicarlo en el mundo terrenal, entre todas las naciones y a cada ser mortal. Lo leo porque mi voz cantando no es la mejor, ¿eh? Pero este es el contenido, ¿no? Y bueno, este, lo cantamos y se escucha muy bonito, pero aquí hay, aquí hay doctrina en esta letra, ¿no, hermano Alvaradejo? Hay un mensajote, ¿verdad? Sí. Un mensajote tremendo, en que nos está diciendo que sí, que vino un ángel, ¿no? Y ese es el modelo que estamos traspasando o trasladando a este primer ángel. Ese ángel que vino, vino antes del año dos mil, en mil novecientos veintitrés, mil ochocientos veintitrés, o sea, vino durante el sexto sello, ¿no? En el sexto sello vino este ángel y nosotros ya pasamos al séptimo, o sea, hermanos, a mí me da pena decirlo, pero yo nací no nada más en el siglo pasado, sino en el milenio pasado, ¿verdad? O sea, si ya, ya está torcido el hermanito. No, pues yo también. Sí, también, ¿a poco sí? Tú naciste en el, en el siglo pasado. Ah, mira. Ya estamos torcidos. Bueno, teniendo ese modelo trasladado a este ángel y y viendo lo que está pasando, que el presidente Nelson históricamente, cuando en el año dos mil se dedica por el presidente en su momento de la iglesia, pues ya era él, ¿no? Ya era él en el año. No, era el dos mil dieciocho, era el presidente en Monson todavía. En el, en el año dos mil el presidente de la iglesia era Gordon B. Hinckley. Ándale, Gordon B. Hinckley, bueno, ahí está, el presidente Gordon B. Hinckley bajó su dirección, se dedica el templo de Palmira y se ven los hermanos haciendo el losana en todo el mundo. Si vamos a los capítulos anteriores, léanlo, ahí se ve esa escena. Juan la ve y la escribe, pero nosotros queremos ir adelante porque es lo que nos va a tocar, hermanos, por eso queremos ir adelante. Entonces, este ángel en su etapa, que es el presidente de la iglesia, levanta las oraciones de los santos para que suban al cielo. Y luego, la parte que falta es que va a arrojar, este, va a haber, va, va de su mano, va a haber terremotos y todo lo que leyó Salvador, porque dejan de predicar los célderes y las hermanas. Y entonces empieza la predicación de Jesucristo con estas. Pero no se acaba la predicación. Alguien dice, no se acaba la predicación. No, no se acaba. Nada más que ahora va a predicar el jefe. No, ahora va a predicar el jefe de otra manera muy convincente. Va, va a predicar convincentemente, ¿no? Y entonces los hombres van a decir, qué huele que está pasando. Bueno, hasta ahí vamos bien. No, 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 no.